El tiempo en el que vivimos nos exige estar bien informados en todo momento. Por eso te traemos un noticiero con los últimos acontecimientos y lo más relevante de la semana. Las noticias no descansan ni tampoco nuestro compromiso de informar. Imagen Noticias, fin de semana con Enrique Sánchez. Este domingo al terminar los Grammy Awards.